¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Por fin regresamos a las alfombras rojas tradicionales, aunque mucho más restringidas, con menos invitados y cámaras por la crisis sanitaria. Sin embargo, eso no impidió que nuestras celebridades favoritas derrocharan glamour, elegancia y alta costura. Por eso si te presentamos los mejores looks en los Oscar 2021. Aunque el look de Margot Robin fue sencillo, también fue muy elegante y romántico, portando un largo vestido chanel con estampado de flores, escote corazón y unos delicados tirantes. Sin embargo, fue Hailey Berry quien con un corte estilo poco flequillo apostó por un vestido de dulce y gabbana, en color morado con un profundo escote corazón y un gran moño a la altura de la cintura, dejando caer su larga falda de seda. Por su parte, Angela Bassett hizo una gran entrada con un vestido rojo de Alberta Ferretti, con escote UV y unas mangas japonesas abullanadas, formando un gran moño en la parte de la espalda, además de una sexy abertura en la pierna y una larga cola. Pero quien optó por un look más sexy fue Andra Day, utilizando un vestido de Vera Wang en color dorado, el cual presentaba un top con una abertura lateral y del otro lado uniéndolo con su falda simétrica con larga cola y sexy abertura. Por su parte, María Bacalova fue vestida por Louis Vuitton, luciendo un vestido color blanco con falda de tula abullanada y en la parte superior un gran escote UV decorado con pedrería. Aunque fue la cantante Hair quien impactó con su look totalmente azul decorado con pedrería, siendo este un enterizo transparente con algunas aberturas en el abdomen y una larga túnica con cola. Aunque Zendaya, quien fue una de las presentadoras de la noche, deslumbró en la red carper con un vestido valentino que gritaba verano por su color amarillo neón. Por su parte, el vestido era strapless con recortes en la parte superior dejando al descubierto parte de su abdomen, además de una larga falda que volaba con el viento. Y Amanda Seyfren impactó con un increíble y entallado vestido de tulle en color rojo con corte sirena y una gran falda con mucho volumen, así como con un gran escote UV decorado con volantes de tulle, optando por recoger su cabello en un elegante chongo con el flequillo moldeado en una onda. Sin embargo, quien se llevó el premio al mejor look fue Carrie Mulligan. La actriz optó por un crop top dorado decorado con grandes lentejuelas a juego con su maxifalda arriba de la cintura y para lucir aún más su conjunto de valentino recogió su cabello en un chongo con partidura en medio. Y aunque ellas no fueron las únicas celebridades, realmente sí que deslumbraron en la red Carper. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.